Mi nombre es Juanita Nao, actualmente hago parte de la Fundación Looker, me desempeño como asistente de gerencia. Tengo la fortuna de recibir mi cargo de una de las personas que llevo más tiempo dentro de la Fundación, su nombre es Vicky Jiménez. Actualmente soy la encargada de asistir logística y operativamente a la gerencia y apoyo ciertas funciones de facturación y de manejo de reuniones. Desde que estoy en la Fundación Looker he podido conocer y reconocer a mis compañeros. He entablado no solo relaciones profesionales, sino también relaciones personales que me han llevado a sentirme a gusto dentro del espacio. Para mí la Fundación Looker es calidad y humanidad.